Hola, ¿cómo están? Pues ya es miércoles y es culpa de Ty Galvis De Ty Galvis Es diciembre, ustedes disculpen De Ty Galvis, que empecemos hasta ahora Ay, las 8.04 tampoco es tan grave Acuérdense que esto es lo más Y no se pueden olvidar de seguirnos a través De todas nuestras redes sociales Disculpen mi voz sexy, pero pues son épocas Decembrinas, ¿no? Mood TV por Instagram, Twitter, Facebook YouTube, ¿qué otra más? En podcast, acuérdense, bajen Spotify Y cuando no tengan algo mejor que hacer Que seguramente esto es una de sus mejores Propuestas o checklist que tienen que hacer En el día, bajen con Hashtag LomasIn, mi queridísima Ty Galvis ¿Cómo están? Bienvenidos otro miércoles Más, ya a mediados de diciembre Casi, es lo que estábamos hablando Y quiero recordar, hace rato estaba viendo Mis historias de Instagram, hace un año Justamente estábamos en Chihuahua Y fue cuando nos conocimos tú y yo Y ahora, un año después Un año después tenemos un programa Juntas Mi queridísimo Jan y las chicas de Bayer ¿Qué pasó con nuestro viaje al algodón orgánico? Porque nos hizo falta este año Todavía nos acaba el año Sí, o si no, empezando el año Podemos empezarlo bien Aunque bueno, Taya está haciendo berrinche Porque no quiere hacer nada en enero Ah, no, nada Y ya le dije a Monique, todo enero voy a estar Ya, en la hueva total Sí, no, ahorita es tanta friega y tantas cosas Que en enero quiero Así Sí, 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 sí Pero bueno, pasemos a temas más importantes Que mi flojera Tenemos aquí a Marcelo Rendón con nosotros Marcelo Rendón Que esperense antes de darle yo la bienvenida Como corresponde Ya lo van a conocer porque es un crack el señor Odia las redes sociales Yo no entiendo por qué odia las redes sociales Sí, porque nos quitan mucho tiempo en nuestra vida Pero la verdad que el señor no las necesita Para triunfar en lo que hace Ahorita ya les contará Qué es lo que hace Pero quiero platicarles y a ti Mira, se está ahogando O sea, ves, tenías pendiente Que qué va a pasar Sí, sí, sí Dos días Pues no pasa nada Nos conocimos hace ¿Qué? Cinco años Más o menos No, madre mía Hace cinco años Yo tenía veintidós años Imagínense el señor veintitrés Titipuchal de años Pero bueno, nos conocimos en Atlixco, Puebla ¿Por qué? Hay que te acerques al micrófono Porque Yo era mi época de diseñadora de modas Y es importante O sea, les voy a contar esto ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a emprender Uno piensa que va a ser el negocio de su vida Y no O sea, no porque no me gustara diseñar La verdad que es algo que sí disfruté mucho Pero particularmente en ese viaje a Atlixco Me di cuenta que lo que más me gustaba De la parte esa de moda como tal Era la producción El styling La parte del video El fashion film Que algunos te los enseñan Y bueno, él estuvo en esos Pero toda la parte de estructura De portadas De fotos De videos Me fascinó Y fue uno de los trabajos De hecho, es uno de los trabajos que más extraño A hacer me gusta mucho Y todo era especial por ti Por ti Por todo el crew de ese momento La verdad Porque fue un excelente crew Mi queridísimo Marcelo Esta es tu casa Bienvenido Estoy feliz de reencontrarte Antes de que termine el año Gente bonita Porque vaya que me he tapado con gente de este año Así que agradezco No, al contrario Yo agradezco la invitación Y sobre todo porque Es casi que mi primera vez en algo Desde hace mucho tiempo Y este Y pues obviamente se agradece la invitación Y echemos chisme Claro que sí Echemos chisme Cuéntales qué haces A qué te dedicas En qué lugar se enamoró de ti Todo eso Pues mira Yo soy maquillista Pero estudié cultura de belleza Entonces te enseñan todo Desde pedicure Depilación Faciales Maquillaje Color de cabello Corte Todo, todo, todo Yo neseaba con mi mamá Que le decía que solo quería ser maquillista Y ella me dijo Apréndelo todo Y yo no Que sí, que no Para no hacerse el cuento largo Ahora agradezco infinito Gracias mamá Porque Ok, si no trabajo una cosa De la otra Y si no de la otra De la otra Entonces está increíble Sí, en épocas de la 4T No tiene que ser muy Sí Bueno, siempre Es como belleza 360 O sea, es como todo Algo así Nada más que aprende Ajá Sí, digo, obviamente No todo es como que me encante ¿No? Tiene sus cositas Por ejemplo No es que yo tenga algún tipo de De U contra los pies o las manos Pero sí se me dificulta Esta parte de cortar Sí, claro Siento como que lastimo Esa parte ya no está tan padre Pero en general Lo demás está Está bien bonito Sí, a mí también me gusta O sea, me gustan más unas cosas De lo que hago Y otras menos Sí Pero creo que de esa parte Sí, el manicure y el pedicure Tiene que tener especial cuidado Y más cuando tienes Clientas como histéricas Como yo Uy, a mí me cortan un dedo del pie Me duele Sí, pues sí Y aparte tengo por ahí Como podemos llamarle un talk Los humanos no estamos simétricos al 100% Ajá Entonces, por ejemplo Si pones uñas Y no te quedan simétricas Es como Sí, claro Me da la ansiedad Y ya No No me dan ganas No, no Entonces sí Por esa parte Sí prefiero como Como dejarlo de lado un poco Y la parte del maquillaje ¿Qué es lo que más te gusta? Híjole, sí Sí Sí, sí me gusta mucho Porque además tuve la oportunidad De poder escoger la profesión Un amigo mío Se dedicaba ya a esto Y un día me dijo Acompáñame Digo, para no hacerte el cuento largo Lo acompañé Me gustó Le dije a mi mamá Sí, sí quiero hacer eso Entonces ya fue que me metí a A estudiar y a aprender Porque ya me empezaban a llamar a mí solo O sea, como de ya Vente a trabajar Vente a trabajar Sí, no Obviamente cuando no estás con la información O con el conocimiento Sí te entran los temores Te da miedo Entonces dije No, no, no Hasta que no esté listo Entonces pues ya me Le macheté al estudio Y ya comencé La verdad es que para mí es Como Como terapia Puedo estar cansado Y si me pongo a maquillar En ese momento Se me quita el cansancio Te entra la inspiración Sí Y puedes estar Te lo prometo Te puedes estar No sé, hora y media O más ahí Haciéndole ¿Qué me falta? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Es tu lienzo en blanco Sí, sí Qué belleza Eso yo creo que nos pasa a todos Cuando nos gusta el trabajo que hacemos O cuando algo te inspira Y te relaja Y te relaja Pasa exactamente eso Hoy me pasó algo muy curioso Con una clienta Susana Lozano Te mandó un beso gigante Que le estaba haciendo un X Yo como también soy todóloga Me puse a hacerle facial Y me dice Monique Eres otra Allá afuera Y otra acá adentro Irradias paz Y yo Yo Irradiar paz Pero está bueno saber Eres otra Pero sí Porque te conectas Y es como Y me relaja O sea, al final Es algo que sí es terapéutico Para mí Porque me relaja O sea, lo disfruto mucho Como que sientas Aparte de como si Yo me estuviera haciendo el masajito Y además también pasa que En el momento Estás tan concentrado Que luego te dicen Oye, es que no platicas ¿Sabes? Como que Necesitas aprender A hacer tu trabajo Y además a platicar Porque Yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo En la parte de la belleza La terapia Va incluida Totalmente O sea, el estar platicando Ya sea de tus chismes O de los chismes De la clienta O que cuentas De tu date O algo Sí, sí, sí Siempre sale algo Ah, pero siempre sale En esas sesiones Siempre sale algo, ¿no? Sí, sí, sí Aparte como que se presta Es de las profesiones Ajá Del mundo de los creativos Que yo creo Que conectas tanto con la gente Yo creo que por eso me gustó mucho El cruce Porque conectas Y realmente estás contándole tu vida Prácticamente un desconocido Sí Que se vuelve tu mejor amigo En ese minuto Y es la persona como de confianza De cada vez que necesitas algo así Y ese día del trabajo Conectamos en la primera noche Así de Como si ya nos conociéramos Lo les contamos ¿No? Para que conectamos también Pero sí Fue eso Yo creo que todo el equipo Sí Se hace una magia impresionante De los trabajos que Por ejemplo El mundo corporativo Que a ti no te encantaba tanto A este tipo de trabajos Que son como más de calle Más de campo Más creativos Si es un mundo Y una energía completamente Y que son de hasta Tres días de llamado Pero no te importa No te quejas No cuentas las horas No sabes si comiste Si dormiste O sea bueno Sí Tampoco es así O sea sí te importan Muchas cosas Estás checando el reloj Pero Sí o sea no es como Un horario godín Exacto Pero sí estás O sea sí estás a full Pero lo disfrutas Porque es algo que te gusta Y la gente con la que estás también Sí Totalmente No es más artístico Yo soy mucho de Entonces nos estoy viendo acá En No siempre conecto Porque todo el equipo Bueno sí Obviamente hay gente Pero en general Pero sí estás Pues sí Como todos ¿No? En todos lados Nunca vas a conectar Con todo el mundo ¿Con quién no conectas? Porque hablemos de chisme Así de a ver ¿Y con quién? Y sí Y no quieren saber A ver en Cavi No quieren saber Con quién una conecta Con quién conecta ¿Ves? Ay no Es que los chismes Son los chismes Sí ya sé A ver yo te quiero Hacer una pregunta Excelente amigo Te mandan muchos besos Ahora que está el boom En redes sociales De O sea yo tal cual Que yo no estudié belleza Que agarre una brocha Y hago un tutorial De belleza ¿Tú qué opinas de eso? Ay Porque antes no era como Antes sí era como profesional Y ahora es más afición La que tienes Es un aficionado Pero al final También resultan Buenas cosas ¿No? Sí Digo Todo se vale La verdad es que Ya en Digamos En estas En estas décadas Ya todo es más abierto Y sí se vale A lo mejor Habrá gente Que sí te dé Todos los tips Habrá gente Que no te dé Todos los tips Y yo creo Que sí está bien Pero sí hay que hacerlo Con Respeto Con Información Porque puedes Puedes decir cosas A lo mejor Digo yo sé que en el maquillaje No corremos tantos riesgos Pero al final Incluso la higiene Es importante No totalmente No me esperé Esa respuesta de ti Así que Mira Sí Sí Me lo hubieras preguntado A mí te hubiera hecho Veinte ocho millones de cosas A ver Ahora tú No O sea No sí Coincido con Marcelo En que todos se valen Estas décadas Pero sí No O sea No es lo mismo Maquillarte Perdón O sea Yo también mañana Subo un tutorial de maquillaje Se los prometo Se los debo Lo voy a hacer Pero Creo que no es lo mismo Que tú te maquilles En tu cara A un profesional Que maquilla Diferentes tipos de rostros Diferentes tipos de De pieles Pieles sensibles Pieles acnéicas Pieles secas Pieles normales Pieles mixtas Que estudie colorimetría Exacto Pieles cálidas Pieles frías Para que no parezca Que tienes un pambazo En la gara Creo que es diferente Sobre todo eso Por ejemplo Ahorita está súper de moda Todo lo natural Que parezca que O sea Que aunque traigas todo Make up no make up Make up no make up Que aunque parezca Que traigas todo No traigas O sea Más bien al revés Aunque traigas todo Parezca que no traigas nada Y eso yo creo que nada más Lo logran los profesionales Yo lo logro cuando no me maquillo No saben lo natural que me veo Pero si intentara verme natural Maquillándome Pues no Sí Y no Y no Es Tiene O sea Tiene su chiste Tiene su chiste Porque yo he seguido tutoriales He seguido así Que me pongo nada Y me veo maquillada Y me choca Yo les voy a pasar un tip A ver Así como se maquillan Oscuro Ajá Así maquillense natural Lo único que cambia Son los tonos Ok O sea en vez de poner un café oscuro Para la línea de la pestaña A lo mejor de poner en la cuenca Un negro Ajá Pongan colores Terracota Colores de harina Colores claros Dorados Cobres Yo uso mucho rosas duras Ah eso también está súper padre Y eso Sí pero no se ve como mucho Es que luego siento que se me pasa ¿No? Bueno Así Te ves maquillada No te ves natural Ajá Pero me veo maquillada Y es lo que no quiero Pero te ves Quiero verlo natural Lávate la cara Y No pero también De igual forma Acuérdense que en las redes sociales Las fotos tienen filtros ¿Cuántas? Las fotos tienen arreglos Igual en las revistas O sea todo es un producto Con un crew que está detrás de cámaras Sí Pero en realidad Pues obviamente sí se tiene que notar Porque traes algo Claro Es que es esa parte Yo creo que confundimos mucho la naturalidad del rostro Yo creo que la naturalidad del rostro va enfocada a la belleza de la piel como tal Que se ve una cara bonita Sí ¿No? Que no sonrías y te quede la arruga marcada acá Ajá ¿No? Porque entonces sonríes y te queda la marca del maquillaje acá Otra acá Y luego la de la sonrisa O lo que hemos platicado Que tengas una piel bonita para que el maquillaje se vea bien ¿No? También Claro Porque la belleza Como lo dicen en muchas publicidades La belleza viene de adentro Sí Entonces luego algunas clientes me decían Oye si me pongo jitomata en el cabello Pues mejor cómetelo Exacto ¿No? Sí Eso está buenísimo Sí Oye si me pongo Sí claro Y si me pongo avena en la cara No, sí ayuda Obviamente todo ayuda Sí, claro ¿No? O sea todo lo que hagas Pero el jitomate Bueno el licopeno Sí Todo lo que hagas Que tiene bastantes ácidos En pro a ayudarte Todo ayuda ¿No? O sea incluso hasta la crema corporal diaria ayuda Ah no, por supuesto No hay fea Solo jodidas Bueno, coincidimos con la gente de cabina ¿Jodidas? Jodidísimas Y mal iluminadas también Porque luego con una luz te ves horrible Claro La cámara del teléfono Perdón pero es pésima Yo no sé quién diseñó los focos arriba Ajá Sí, ¿verdad? Nos hacen ojeras ¿Qué pasó? Nos hacen horrible Me quitan por favor la lámpara que tengo aquí arriba Porque no estoy ojerosa que esté enferma También las cámaras del teléfono es raro ¿No? Te ves en el espejo y dices Ay me veo bien Te ves en el celular y dices No, no, no Fiona aquí horrible Así Hubo una temporada que también se puso mucho de moda El contouring Eso te iba a preguntar ¿Qué estilo te gusta más? Y se pone Y empiezan a ponerse Y a ponerse Y a ponerse Y dices tú Para adelgazar la cara Todas estas cosas Redondas No señora No se les va a adelgazar la cara No Horrendo Sí, no Todas estas cosas Las empezaron a usar Los travestis Los hombres que se vestían de mujer Y obviamente uno como hombre Necesitas adelgazar tu cara Afinar tu nariz Hacer tus labios más gruesos Entonces obviamente Si eso tú lo llevas a una mujer No funciona igual Claro Ya las mujeres son Bellas Aunque suene a cliché Las mujeres son bellas Entonces Y digo inclusive Mi hermana se parece un montón a mí Pero obviamente Ella en mujer Tiene la nariz más chiquita La boca más bonita O sea Sí como que nacemos con esa estructura Ajá Son más delicadas al final de cuentas Entonces imagínate una mujer Ahí están viendo ejemplos de contouring en pantalla Por favor no queden así Señora No es cómics Una mujer Con demasiado Ya Ya parece Hombre Disfrazado de mujer Totalmente Y se ven de mayor edad ¿No? Se ven de mayor edad Digo a lo mejor en las fotos de la boda se ven increíbles Por lo mismo que les digo La poca luz Sí Pero yo Yo en mi trabajo prefiero que se vean bien en persona Aunque me digan Es que en las fotos me falta Yo prefiero que lleguen y digan Ay qué guapa A que en tus historias te veas guapa Claro Y en persona te veas súper maquillada Ajá O que no parezcas tú O que Que eso pasa mucho en las bodas Cañón Con las novias Yo tengo una teoría No me he casado Sigo esperando ¿No? La cajita Me 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 aumenta ¿No? Pero Siempre se casa Uno hombre Obviamente El hombre Con la mujer O vice Como sea Pero el hombre se casa con la mujer a la que no le entregó el anillo Y no Y no, te entregan el anillo Entonces estás así Y el día de la boda eres Señora de señora Con tu chongo, el maquillaje El vestido de princesa Cuando no eres una princesa No, tengo una amiga Pero eso no está mal No, yo siento que te casas Con una persona Con la que no te comprometiste O sea, sí siento que te tienes que ver mucho más espectacular El día de tu boda, estoy completamente de acuerdo Porque es tu boda Y uno espera y aspira a no tener una segunda boda Pero entonces Se me fue, pero ahí les voy el ejemplo Que les iba a poner, una amiga cercana Que se casó, me dijo Me voy a casar con un blusón de seda Ya me pareció interesante Dije yo, novia atípica Y dijo, me voy a casar Con las uñas negras Porque la mano en la que Mi esposo El que va a ser mi esposo Puso el anillo Fue una mano Mi mano con las uñas negras Me pareció súper interesante Que no es El French manicure Porque entonces Dejas de ser Está loca Me están diciendo Cabina, no está loca Qué bueno Que se casó con las uñas negras Pues sí Imagínense a mí Con un vestido corte A ver Mi boda Mira, yo lo veo Eso más como superstición Que como belleza Como algo de belleza O sea, si le dieron el anillo Y traía uña negra El día de la boda Si la trae negra Da igual Si la traía blanca Da igual Digo, está cool Esa superstición O sea, puede tener un punto No, la superstición Pero Psycho Se casó con una Darks Ándale Sí, puede ser También Qué malas personas son Y lo dicen que yo soy la mala Pues regresó al comentario De hace unos momentos Ahora se ha abierto mucho La posibilidad Sí A mí me encanta ver Esos programas de De casamientos Y de casa Y de Renueva tu casa Y tu armario Todo eso Y ves que incluso Hay vestidos rojos Vestidos negros Vestidos rosas Qué belleza Vestidos con flores Sí, no Yo sí soy Sí Entonces digo Ahora ya se vale más de todo ¿No? Sí Ah, yo sí me casaría Con una falda roja Espectacular Y una t-shirt ¿Nita? Que dijera I'm the bride Pero eso lo puedes usar Todo el tiempo Todo el tiempo que quieras El día de tu boda No, yo no Parecería al revés ¿No? Que tú serías más tradicional Que yo El contouring de Belinda Washington Qué cateto Pero bueno Nada Sigamos en maquillaje Los comentarios me están Desconcentrando un poco Pero sí El tema de las bodas A mí sí Particularmente sí Me gustaría casarme Como soy O sea que se viera Yo vestida de novia Pero como soy yo No como los demás Les gustaría verme Sí, acabo de tener Una Una clienta Novia Yanina te manda un saludo ¿Yanina qué? Yanina no me acuerdo Ay Yanina te mandamos besos Y Y justo ella Todo el mundo Le recomendaba Hacerse un recogido Que porque Tiene que verse más elegante Y dijo No es que no soy yo Es que no soy yo Es que no soy yo Y se casó con su pelo suelto Y estuvo feliz Y entonces es lo que yo Siempre también les digo Porque están preocupadas Que si llega el reamolio Con que llegue el novio Y tú Con eso es suficiente Sí, exacto Por otro lado Peinada y muy bonita Y que no llegara el novio Por otro lado Igual El vestido Es la única La única ocasión En que la van a usar Sí Entonces ya Si se rompe Ay, sí, claro Exacto O sea, yo me casaré Con un vestido Que, claro Que termine en minifalda Ya sabes Que no me pueda Tú no No, yo sí Tradicional Mamón En princesa Obvio El que vaya a pedirle Matrimonio a Tai Galvez Ya sabes La cena en su casa Sí La pedida de mano Sí, obvio Hermoso Como princesa Claro, claro Yo de vestido rojo Cien por ciento Loca Vestido rojo Ay, no, no, no Tai se casaría de blanco Claro Católica, apostólica, romana Y cristiana Yo escogería floreado Ah, no, pero yo no puedo Ver vestido Wow, floreado Una moda civil Vestido floreado Ay, estaré padrísimo Sí Oigan, nos vamos a ir a corte Porque ya me están pegando en cabina Tai es normal O si yo que soy No me voy a ir a corte No me voy a ir a corte Hasta que no me pongan Que soy yo O sea, Tai es normal Y yo que soy Ahí va No, espérense El comentario de verdad Oigan, pero escríbanos Y pregúntenos Si quieren saber tips de maquillaje Porque ahorita van a saber A la rockstar Sí, pregúntenos O sea, que yo soy drogada Claro O sea, no saben las gotas Que me tengo que meter De ribotril En esta época De la 4T Para soportar Lo que me viene ¿Estás enganchadísima? Estoy casi enganchadísima Pero lo mezclo con Un té de siete azares ¿Ve? Y no es tan malo Oigan, ya vamos a corte Voy a dejar de decir Estas cosas Porque mi madre me está escuchando Así que Nos vemos después del corte Y literal Mi madre me está viendo Oigan, ya vamos a ver Oigan, ya vamos a ver Gracias por ver el video 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 ¿Los hombres políticos se maquillan? Sí Nos están mandando preguntas acá Sí, 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 sí se maquillan Bueno, se maquillaban, ¿no? Ahora se disfrazan Tip Sí, pero también es, es un, un, una forma de darnos gusto De darnos gusto a los mexicanos, no quiero decir a nosotros sino No, a los mexicanos No, a los mexicanos, pero los de ahora Ah, que no hay presupuesto, no hay, no hay presupuesto para maquillarse ahora ¿En dónde? Debería de haber ¿En dónde? Deberían de tener presupuesto para recortarse el vestido por, por ejemplo Ya somos muchos maquillistas, necesitamos presupuesto para maquillaje Exacto, hay que bajarlo, hay que meter una reforma Por favor, gente en la cámara, diputados, que no ven pants y se maquilla Propuesta ley, ¿no? Por favor A ver si existe ahora, porque ya no sé cómo están divididos los poderes en este país No, pues no sabemos, nadie sabemos, todo es secreto Luego yo he visto en programas, digo, voy a cambiar el tema He visto en programas que el tono que tienen es como rosa o es amarillo Y eso se ve fatal De las actrices y de los Y de los niños Ajá, de, ajá Es que ahí tenemos un problemita A Sebastián Rulli los maquillaron Y en películas se ve horrible En estas películas baratas de Hallmark y así Ya sabes cuál es La boina es color 4T Yo no sé Sí es cierto, miran Concientemente, pues ya Estos sí siguen chingando con la boina O sea, no sé qué pedo tienen con la boina Sin querer queriendo Todas las marcas son extranjeras Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tal? Que van dedicadas a otro tono de piel Pieles más blancas Pieles más blancas, más rositas Nosotros nos vamos más hacia amarillos Sí Hacia beige Sí, yo soy amarilla Marilla Tú no, tú eres rosadita No, yo soy beige Beige amarilla Tú sí eres más amarilla Verde Verde, ve Me sacan a mi conductora de la cabina Por favor No, pero no crean que es la luz Es que sí no se vino a pintar, la verdad No, no es que sea la luz Ah, se me ve muy mal maquillada Digo, Tegalbe siempre se maquilla impecable La verdad Yo siempre me maquillo, sí Pero es que yo admiro a Monique que no se maquilla y le vale madres Así está Yo no puedo venir sin maquillar Y a ti te vale madres Y te ves bien, me encanta Es su seguridad Exacto Proyecta Pásanola Ve lo que decía que Miren ¿Qué? No, todo bien Todo bien No, pero es la belleza de adentro hacia afuera Hello, mi queridísima Blanca Rosendo Gracias por sintonizarnos Oye, pero mándanos Tus preguntas y tus inquietudes ¿Qué quieres que el señor Rendón te conteste? Eso, las marcas extranjeras van para pieles más blancas ¿Y qué errores más comunes de maquillaje encuentras en nosotras? En nosotras las latinas Que no somos de pieles blancas El... Ahora sí que escoger la base La base es una Es complicado, la verdad No es una cosa sencilla Pero les puedo decir Que en vez de probársela en la cara o en la mano Sea como en el pecho Porque al final de cuentas Si a lo mejor nos falla uno o dos tonos Cuando lo apliques Se va a perder aquí Entonces que se parezca a la parte de su... A la parte más clara Sí, porque en el cuello Pues no nos da tanto el sol Entonces en esa parte Podría variar más el tono En la parte frontal de la cara Pues obviamente tenemos diferentes tonos Por el sol, por la rosácea Por diferentes situaciones Entonces creo que la mejor parte Es como en el pecho Para que a la hora que lo apliques Se empate con... Y se vea parejo Sí, porque luego también pasa Que no me dejarán mentir Yo no hablo por mí Pero hablo por algunas Sí, de mis amigas enemigas Que de verdad quieren ser Treinta y seis tonos Pantene más claros del que son A ver, si nacimos con un color de piel Sí Sí, soy mulata grendona Porque quiero ser blanca caucasica O sea, el maquillaje no... O por ejemplo blancas Yo en mi caso Que uso... Que antes usaba un tono más bronceado Para yo sentirme más bronceada ¿Sabes? Pero si las niñas de piel muy blanca Exacto, se ven naranjas Pero si hacen la rueda naranja Ajá Es que nunca estamos contentos Con lo que tenemos Totalmente Bueno, y ahora ya Ahora ya vamos a ser blanca Sí Sí, pero eso lleva un proceso Exacto Ya que eres grande y madura Si ya dices Votamos por Tai Más rubia siempre Más rubia siempre Ya sé Después... ¿Ve cómo me ve con decepción? Así en esta vieja ya de castaña Bye Sí va, rubia Nos gustan rubias Rubias, sí Justo Sí, mal la boina Sí Ahora entienden Ahora entienden por qué Se ponen la piel más clara Porque todas quieren ser rubias Sí Las morenas también están padres A mí me gustan las morenas Ahora les voy a justificar el color Este rubio Porque yo no soy rubia natural Con eso les quiero decir Que no, no, no Pero... ¿Qué? No, o sea Sí, todo el... Vivimos en un mundo Donde sí Todas las latinas queremos ser rubias Sí Tú no Yo no Aunque soy rubia Pero a mí por ejemplo No, pero muchos años Traje el pelo rubio Larguísimo Pero... Pero tu color Tu color base tampoco es oscuro El mío es negro Bueno, pero no soy rubia Negro, negro Negro, negro Pero yo me aclaro muchísimo el color Porque eso avisa muchísimo las facciones Es 100% tema de imagen Sí Porque eso avisa las facciones Porque yo sé que soy un ángel De todas formas con el pelo negro Pero de verdad parece la gente Que la gente piensa que la voy a morder Y no Por mi forma de hablar Por mi forma de expresarme Por mi nariz grande Por tu forma de ver Por tu forma de... Todo Entonces Por mi tamaño ¿Qué tienes contra mi tamaño? ¿Alguno de los que nos está viendo Tiene queja con el tamaño que yo tengo? Sonaría mejor si fuera hombre Ajá Pero... Pero como soy niña ¿Qué problema tienen con mi estatura? Por entonces suavizo mis facciones Sí Sí, sí, sí Muchísimo O sea, si tuviera el cabello negro De verdad mordería Y sí La verdad que también Soy mucho más vendible de rubia Pues por el mismo mercado Por ejemplo Las publicidades Todas son con gente Bueno, ahora ya Ahora ya Ha cambiado mucho Sí Pero en su mayoría Ves revistas Y... Y todo es rubio Todo es rubio Rubio, 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 rubio Sí Sí Tú Si tuvieras que hacer una campaña para algo ¿A quién elegirías? ¿Rubias, campaña? Normal O sea, rubia Morena Pero es que depende Que tengas que comunicar Sí, sí, sí Pero es que me daría igual Yo nunca me he fijado en eso O sea, como que no Nunca ha sido como problema Tu prototipo de hombre Para que veas cómo se se ha fijado Ah, bueno No, es que he cambiado de gustos Cuando era más chica Me gustaban morenos Así, bien Y ahora ya me gustan güeros O sea, rubios y todo Como que antes decía Un güey blanco No, pero ahora sí me gusta Sí, o sea Como que vas cambiando Hay que ampliar los horizontes Hay que ampliar los horizontes, claro Sí, sí Claro, es que antes el mercado era así Y ahora va siendo así Así Y es que ahora ya van llegando Más personas Más extranjeros Más extranjeros Entonces No que Señor Evo Morales Perdón, pero no No es lo que hacemos extranjero Es que no es extranjero No, ¿verdad? No Viene en una comuna Está perfecto Ya hemos tocado en el programa Antes ese tema Lo de prototipos No, los prototipos de belleza Ajá Y siento que es un tema Que afecta más a las mujeres Si a los hombres no A los hombres les vale madre O sea, mi hermano sigue Hombres mamados y así Y se me vale madre eso O sea, yo no me siento mal Ni me siento menos Ni me desanimo No, al contrario Y las mujeres Ves que hubo una Estuvo muy sonado en redes sociales Deja de seguir gente Que te haga sentir mal ¿Por qué? Porque ella está guapa Y yo no, ¿sabes? Al contrario Sigue esa gente que te inspira Claro No, 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 no O sea, ¿qué quieres seguir? Hay que escarbar un poquito En la mentalidad de la persona Exacto Pero es más un problema De las mujeres Que los hombres 100% En imagen La verdad O sea, a los hombres Les vale madre Si hay una pasarela De hombres mamados Ellos son felices Con su panza Y, ¿sabes? Bueno, yo conozco Las mujeres No, ve a Eddie Que estaba así Panza llenísimo Y luego dice Solito Dicen que yo soy la mala Vean a los hombres Monumentales Que nos están poniendo En pantalla Y las mujeres Si hacemos un desmadre Por eso Sí Digo hacemos Para no sentir mal Para No, no Si lo hacemos Todas las Todas las Todas las Hay una encuesta En redes sociales Igual Que le preguntan Incluso a mujeres Y a gays Cómo prefieren los hombres Si uno fuerte O uno como llenito Como corpulento Y adivinen Que fue la mayoría Sí, pues el normal Gordito Ajá Pero debe haber una razón De saber Vamos a desviarnos Porque esto ya saben Que es un programa De belleza De imagen De moda De maquillaje Y todo este tipo de cosas Pero vamos a desmenuzar Este tema Yo digo que es la seguridad De los hombres No Es instintivo A ver Es instintivo Porque por instinto Las hembras Buscan machos fuertes Ajá En los humanos Pasa algo similar Ajá Entonces no es lo mismo Ver a alguien Como falso Ajá A ver a alguien natural Fuerte O sea, protector Sí Porque aparte Tenemos la imagen De que los hombres Que están fuertes Son strippers O son Exacto ¿Sabes? Fuertes en sentido De mamers Ya saben De los músculos Sí, mamados De que se inyectan Sí, mamados grasosos Así, ajá Pasa mucho No tengo nada en contra, eh Me disculpo ya Para no herir susceptibilidades Porque lo ya sabes Que me mandan un mensaje Que no veas Pero pasa mucho Que los hombres Que no crecen Hacia el cielo Crecen hacia los lados Sí Pero se hinchan A hormonas Porque para compensar Esa inseguridad No, tú creciste Para todos lados, mi amor, eh Pero para todos Luego les mando la foto Pero no O sea, se inyectan cosas Y crecen Para cubrir esa parte de Sí Sí, un poco de autoestima Y esa poca O sea, parte de Deficiencia de altura Mamados y chiquitos Chiquitos O con las piernitas chiquititas Sí creo que tiene Que ver mucho con Con el instinto Sí ¿Tú qué prefieres? Un hombre A mí me gustan altos Altos y bien Mamados, corpulentos ¿Sabes? Flacos no O sea, bien normal O sea, no de gym Pero que se vea Que tienen cuerpo O sea, que te puedan cargar bien ¿Sabes? O sea Sí, 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 sí Sí Sí, normal Ese es instinto De protección No, pero sí Es que sí Aparte no es tan difícil Un hombre más alto que ellos ¿Estás de acuerdo? Yo mido unos 60 Oye Hay puro ¿No? No sé Sí Se va reduciendo el mercado Se va reduciendo Pero sí creo que tiene que ver eso Tu prototipo de belleza De niña Y tu prototipo de belleza de niño Híjole Yo me fijo Mucho en los ojos No tienen que ser grandes Ni chiquitos Pero que tengan Ya ven que hay esos ojos Que son como así Como caquetones Ajá Ajá O sí Grande Con mucha peste Bueno, no No, no, no No me limites Es que verdadero soy en el fiestón Que tenemos acá en la cabina Deberían de venirse un día Es que aparte nos escriben Cada comentario No, sí me gustan O sea, es así como que me fijo Obviamente Me fijo en el cuerpo Ay, claro Me encantan las pompis O sea Hombre y mujer pompis Te voy a decir que A mí las pompas me valen Sí O flaco Si tienes pompis Ay, sí Te viste cañón Sí Ay, pero gordo con pompis Se ve súper raro, ¿no? No Sí, o sea, estás gordo Y luego tienes pompotas Se ve súper raro ¿Cuál no pompotas? O sea, pompa No es lo mismo O sea, que el pantalón No se ve así de Ajá, de Ya sabes como Estamos en una carpintería A la tabla La verdad es que Sí nos fijamos cañón En prototipos de belleza Cuando nos gusta una persona Ay, sí, por ciento de prototipo Pierna Me gusta la pierna Sí, brazo también grande Yo digo que sí Que sí Que si me gustaran las mujeres Me gustarían con Con poco pecho Ajá Ay, sí Se me hace eso Se me hace Con poco pecho Empera Ajá Y con buena pompi Y pierna Sí, sí, sí Tai hot Tai hot Sí, yo ya Tai hot con boina El color de la 4T No la perdonan No, no la perdonan No, es que sí En hombre igual No importa si es panza Mientras no sea demasiado delgado Porque no me gustan los huesitos Más que en el pollo Este La risa Igual, pierna, pompi Padre Obvio Y que tengan Obvio Si trae los chiclotes Creo que las manos Son muy importantes También, ¿no? A mí las manos Las manos Me brillan Otro nivel Imagínate O sea, yo no podría andar con alguien Que tuviera la mano chiquita Sí, a mí no me gusta Es que ya me pasó una vez Lo siento, Matías Estamos quemando gente Pues imagínate tú Oye, a ver tu prototipo Y luego nos vamos a cortar Pues sí, grande Como Jason Momoa Como Aquaman Así Así Sí, también amamos a Matías Que a Matías lo aman en cabina Sí, sí, sí Se los regalo Lo estoy dando en adopción Acá te están esperando A tu maleta A ver, el tuyo El mío es Aquaman Tal cual Aquaman, Superman Así, grandote Así, así A ver, si me gustan altos Si me gustan fuertes Me van a correr de mi casa Porn Ah, ya Si está ahí porn Ay, no, no Ahí les va Mi, 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 mi O sea, a mí no me gustan los güeros Ay, Matías No es moreno, eh O sea Matías es cero güero O sea, ¿en dónde lo has visto güero? No es moreno Es blanco O sea, no es rubio Pero es blanco ¿Sabes? Cero Es moreno No, no te lo critico porque no lo conozco No, ahorita te enseño Ahorita destrozamos a Matías Ahorita te enseño una foto No, no lo destrozamos Confirmado Está drogada Creo que sí, eh No Cien por ciento Creo que sí está drogada Matías no es güero No, no es rubio Pero no es güero No es güero Exacto Sí, toman una foto de Matías Ahí para que la gente lo vea Pero es que no Ojo azul Ojo azul Piel blanca Ojo azul Tiene los ojos verdes Bueno, verde Olivas Es otoño Se le cambian Porque el señor es Sí, pero se le van más hacia blanco O sea, es mucho más otoño O sea, su piel es mucho más oscura que la mía O sea, rubio no es Pero es blanco Pero no es No, él es mi prototipo de hombre Claro que si me dieras 20 centímetros más No me quejaría Si tus manos fueran un poquito más grandes Tampoco me quejaría Pero 20 centímetros 20 centímetros Bueno, está bien Quince Déjalo Te lo entrego Pongan una foto de Matías Ya vamos a ver Nosotros azul Y fíjate, si yo fuera hombre También preferiría poco pecho Y nalguísimas Y nalgonas Sí, a mí también A mí también Si yo fuera hombre También me gustaría Así pecho planito O más rubio boirol Tenemos una cita tú y yo En el ángel de Pedregal Sí Porno, sí Está y triple X Ya está la imagen de Matías No la estamos viendo Es que está desfasado Ah, bueno, está desfasado Pero déleítense con la imagen No se puede todo en la vida Sí O las mujeres tienen Ahí está Matías O tienen pom Ay, hija Que le va a hacer más Que le va a hacer más Que le va a hacer más Tú muy bien Yo muy bien Moreno no es ¿Verdad que no? No es moreno No es moreno Bueno Lo veo un pantone más oscuro ¿Quieres ver lo que quieres ver? O sea No sabes qué pasa Que como es de diseño Ella se sabe los nombres de los colores No es lo mismo Eh Amarillo Bueno Que Ya sabes Que amarillo Ajá Porque si a mí me preguntan Colores de tendencia de invierno-otoño Yo les voy a decir Ay, pues tonalidez en verde Y ella me va a decir Pero qué verde Exacto Entonces yo le voy a decir Pues verde Verde Oscuros, claros Sí Ya sabes Ella pina Bueno, el caso es que está loca Porque ve moreno a su hombre Cuando Ni al caso Bueno, nos vamos a corte En lo que se deleitan Con la foto del rubio De ojos azules Que no es rubio Ni tiene los ojos azules Y luego pues regresamos del corte ¡Gracias! 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 Oigan, pues estaba subiendo la historia Que ahorita la voy a subir Del corte Que nos aventamos Y tenemos agregados culturales Porque nos hartaron a Ty Galvez Y a mí Y a mi queridísimo invitado De estar en la cabina Que no mames Que el otro se ve Que ve los ojos Entonces les estamos dando Un poco de foco Para que se sumen a hablar No, no De maquillaje De la boina de Ty Galvez De la 4T De la pequeña No, no, no No, no es la pequeña Del abuelo y yo Cabrón Del abuelo y yo ¿Qué es esto? Se te ve bien Se te ve divina Pero a Ty la neta Que se le ve Güey, aparte decimos De verde los dos de abajo ¿Ya vieron? A Ty Galvez le ve Güey, pero este color 4T Está cool Sí, no O sea, neta No le favorece Ni a López Obrador O sea, como porque Yo sigo subiendo La story para que la vean No, güey Y color está hermoso Y está en tendencia Sí, a mí sí me gusta Sí, son colores De otoño La verdad Que a mí sí me gusta Bueno, estábamos hablando De Matías Ya para cortar el tema De Matías Abraham Ah, ya te gusta Hablar de Matías Sí Pobre de mi Matías Ay, Matías Pobre de mi Matías Está bien guapo Sí La verdad Qué mal Pero es rubio Güey, es rubio No, es moreno Que ahí está la foto Ahí está la foto Tú lo ves moreno Matías, Matías No Te queremos Matías Es rubio Es rubio Tiene los ojos verdes A ver tú, Eddy ¿En qué te fijas? Pero es rubio Otoño Exacto ¿Cuál es tu prototipo De belleza? Es rubio otoño Para mí, alto Alto, ¿cómo? Alto Grandote O sea, más alto O sea, no como Como Ty Horney Así de alto Aquaman Superman Saliendo del mar Para que vean las imágenes Ay, sí, aguanto Saliendo de la ¿Ve? O sea, vean las calenturientes Para que luego digan Que yo soy la loca En este programa ¿Qué? 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 No, me estás diciendo Que yo me enfijo en los ojos Y él se fija en lo alto Bueno, yo sí les voy a decir algo En eso es en lo que me fijo Inicialmente En las manos Y los pies también Ay, yo las manos De verdad Es lo primero Yo manos y pies sí No, yo sabes que sí Te juro, te pusieron En los pies Te fijan No En la persona Porque antes Y manos Y manos Ay, sí, claro Ves cuánto pancha Claro No, espérate No lo conoces en chancla Exacto Pero el zapato Te voy a decir algo Pero si ya cuando se encuera Le ve los pies Y tiene juanete Y trae mal pedicure Ah, el mal pedicure Escuchen Alguien que trae mal pedicure De verdad No se casen con él No hay manera Ni se junten Ni sean novios Alguien que trae mal pedicure Es lo peor Y yo con el chicle así Pero que tal Que cuando estás con él Ya estás enculado No ¿Qué tal que ya te enculaste Y apenas le vas a ver los pies? Y el juanete Es la hora Es la hora No O sea, la gente se encula Cuando, ajá, ya O sea, ya le viste más Que los pies, reina No No, a mí sí me desencantan Los pies O sea, yo por ejemplo Yo, yo, yo Yo, yo Y A mí sí los pies Es algo importante Pero no puedo Quitarme el calcetín Si no traigo un pedicure bonito O sea, yo, yo en mí Y sí, por supuesto Que lo voy a hacer Pero son cosas Que puedes modificar Ah, no, claro O sea, a lo mejor Conoces a Paco Por decir un nombre Y es encantador En la manera de ser En la manera de tratarte Pero tiene hongos En los pies Y si tiene hongos En los pies Se lo cura Ah Ah Bueno Pero ese es un hongo Pero no un juanete Ni que tenga el pie así del lado Y el dedo chueco Y entonces la uña Y que tenga así todo el pellejo del lado A mí se me hace que está sacando sus fetiches Algo ha de hacer con los pies Se me hace que ya te tocó alguien así Que quedaste traumado Fíjate que no Porque nadie me ha tocado con un Juan así No Con un Juan Con un Juan Con un Juan Con un Juan No No, fíjate que no Nunca me ha tocado Pero sí, sí veo hombres Que tienen muy descuidado De hecho acaban de subir una foto de alguien No sé Un hombre descuidado No O sea, un hombre descuidado en general No, un hombre descuidado Y quien se cuida manos y pies regularmente Es un hombre descuidado Exactamente Se cuida lo demás Sí ¿No? Lo estás proyectando Es que uno Exactamente Uno busca lo que uno se procura A ver, tuvo imagen Siempre les dices, ¿no? Manos y pies Tres mil por ciento Tres mil por ciento O sea, ya no puede Y es lo primero que te fijas Sí, no, no A mí las manos sí son una cosa Para que tengas un hongo en la pata Y hay que decir que no te cuidas nada Que no te quieres Es que se me hace raro Alguien que tenga un hongo O sea O sea, igual te va empezando Cuando ya sabes la humedad Dices, ah, ya, pomadita Sí, claro Es que te das cuenta Es que el tema del cuidado Es básico Es básico Porque es como tú te cuidas Vas a cuidar a otra persona Por eso uno se fija en esas cosas Es tan meticulosos Es eso que te huele a la boca, ¿no? ¿Por qué te huele de la boca? O sea, que a alguien le huela O sea, si es como la primera Sí, es horrible Y cuando te hablan así súper cerca Ay, no, no, no Ya sé O hay amor O no hay O se acaba Y tú quieres acuaman Eso es importante Sí, pero te voy a decir algo Una cosa es que ¿Quieres un chiclito? Te huela un día Por X situación O por lo que comiste O por lo que comiste No, pero si te huele a cebolla Te huele a cebolla No, 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 no Te huele a cebolla Pero te huele por Comiste, te descuidaste Ya, te huele Pero ya cuando es un olor por descuido Por muela picada Por muela picada, claro Sí, no, eso ya está horrible Como uno se procura Va a procurar al otro De toda la vida Sí De toda ¿No? Sí Como tú te quieras Totalmente Oye, quiero invitar a mi amigo Daniel Rodríguez Que es el dentista de las estrellas Daniel Rodríguez Tienes una invitación en la más Por cierto, me hace falta limpieza Que ella me va a cagar Porque no, ya sé que nunca voy Y que tengo los dientes culeros Pero yo soy súper sensible de los dientes Pero ya no sé No, no, no No, te voy a decir algo No me pueden A mí Real No me pueden Ni la inyección de la anestesia No hay manera O sea, me retuerzo Pataleo Lloro Ribotril antes Sí, ribotril Tequila Tequila No, ya todo Confieso, me gusta la anestesia Sí Hay gente que le gusta la anestesia ¿Por qué? Eso me dijo Daniel No sé A mí no la dentista no No, 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 cero Te relajas No, cero Es como El micrófono Es como la sensación de De que tienes dormido Pero no lo sientes Ay no, qué horror Ay no, yo la anestesia en la boca No puedo Te voy a decir algo Y me duele tanto Que me aplican de más Y después cuando ya pasa lo del dentista Que tiene la boca chueca Aparte me lastimaron todo el tiempo Me lastiman Ajá Y entonces ya cuando Pero no tienes los dientes mal Te los estoy viendo Sí, los tengo chuecos Ay, pero tampoco O sea, ahí Tengo amalgamas de los ochentas Negras O sea, no O sea, mal Yo sé que en imagen me van a cagar Pero sí me duele mucho Y cuando termina ya la terapia Y termina O termina el tema Tengo tan dormida la mandíbula Que esto no lo puedo mover La parte de abajo La paso muy mal Qué heavy Yo si la paso muy mal Como te estresas no hace efecto la anestesia Y cuando ya te hace te cae toda Exacto Ay qué fuerte No, a mí los dentistas no son mis favoritos Pero sí, pues sí me cuido Pero les voy a decir Daniel sí puede limpiarme los dientes Sí alcanza como hace el proceso Porque hay otros que ni siquiera Daniel te necesitamos en cabina Daniel lo digues Sí, Daniel Repórtate, repórtate Es mi amigo Y es el que le hace todos los dientes A todos los actores que están en la agencia Actrices Speakers Te falta Monique Evidentemente O sea Esta vieja inalcanzable Yo Yo, obvio Soy el prototipo Sí, obvio Sí A mí cuando me doy miedo No, no, no Tú eres suave de carácter Y como accesible Ah, claro O sea, eres tranquila Eres amorosa O sea, yo no soy accesible Eres cariñosa No, tú te ves mamona Pero desde que Así de Sí Sí, sí, sí Sí, sí soy No, sí muy Yo no Pati, vas a decir El prototipo de tu De tu En mi coja Guay esa Pero no vayas a describir Sí, no vayas a escribir A tu Ok ¿Puedo decir nombres? No No Pero me gustan Grandes Grandotes No No, ya Grandes Mamados A ver, ya dices Sevi con cara de culeros Hijos de la chingada Inteligentes A madres Porque la verdad Te voy a decir algo Si un hombre no tiene cerebro O sea, bye No, o sea A mí no se me prende No, no me No me mueve No nada Como estoy acostumbrada a tratar Con puro hombre fregón Gracias ¿Qué nombres? Legislatura pasada Uf Nombres Jorge Carlos Ramírez Marín Proser Mi familia Mis primos Claudio Andrés ¿Qué más? Osorio Chong ¿Qué quieren? Ah cabrón Ah cabrón Así que mi nivel de O sea Sí, está cabrón Sí, o sea Necesito admirar a un hombre Y entonces eso se llama Sapio sexual Les voy a Admirarlo ¿Sabes cómo un hombre Me puede traer loca? O sea Con el cerebro Con el cerebro Totalmente Les voy a decir algo Hay hombres que no son tan guapos Pero tienen personalidad Exacto Que tengan personalidad Eso No, tú ya Tú ya con tu Aquaman Ya, ya, ya Sí, no Pero obviamente le tienen que girar Tienen que ser linda Oye, además ¿Sabes qué? Que sea un hombre que no se intimide Con tu personalidad Eso es importante Eso es importante Que no se intimide con Esta parte que me dices Oye, soy mamona Güey Ten los pantalones de acercarte Y conquístame Y vas a ver Vas a conocer mi corazón O no les ha pasado Que de repente Están viendo a alguien de lejos Y dicen Me gusta Sí Y cuando se acerca Platica cinco minutos Con retrasado mental Jole Y tiene después un lejos Puedes hablar Puedes hablar de cualquier tema Incluso de comida De tacos De lo que quieras Pero no hay ese No es aquí mi casa ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, ser inteligente Voy al baño Muchas cosas Pero una cosa muy importante Para las mujeres No, pues evidentemente Que tenga plática Que tenga cultura general No, es que la gente Te sorprendería Que tenga cultura general Que puedas entablar Una conversación Que esté sentada En una Pero ser caballero Es de las partes Más esenciales Y Es parte del cortejo Tomen lista A la vez se van a emputar conmigo Tomen lista Matías, toma lista Se van a emputar conmigo cabrón Pero todos los desmadres Que vemos ahora Tiene que ver Con que en su casa No les enseñaron A ser caballero Así es Y muchas cosas De las que están pasando hoy De las que vemos De desmadres Por mamás que malcriaron A sus hijos Y que vemos Que tampoco estoy de acuerdo Con lo que dicen De que estén pintando A la gente No estoy de acuerdo Con eso Porque soy súper ¿No? Tiene que ver Con los valores Que estamos viviendo Y con que las mamás Y la falta de No les digan A las mujeres Se les respeta No aprender a poner límites Tú podrás ser muy gay Y joto lo que quieras ¿No? Que yo soy Gay mi amor Muy gay Bueno sí Todo lo que quieran Pero güey Eso no me quita Que sea físicamente Soy hombre Y tengo que ser caballeros Les tengo que abrir la puerta Les tengo que jalar Les tengo que Jalar la silla Me tengo que parar Cuando se paren al baño Tengo que servir El agua La bebida ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tengo que esperar Que le traigan la comida Básicos Básicos ¿Cómo? Tengo que esperar A que le traigan la comida La comida Claro O sea no pueden Güey le traigan Güey te empiezas a atragantar tú La niña Pues evidentemente Va mucho más lenta A ver qué niña De mis amigas Mi familia Claro Se esperan Comen con más Tienes que también Sí Como tener un timing Con ellas a la hora de la comida Son muchas cosas Pero que te las enseña Tu mamá Y tu papá Claro Y no te pueden Y con valores Y con educación Nos evitaríamos Diez mil pedos Y nada de pretexto De Ay es que ahora La mayoría de las familias Son disfuncionales Güey No O sea pero también Tienes cabeza No Si evolucionan las familias Sí Y hoy los papás Y se separan más En todas las familias Te vas a enamorar Tantas veces Necesites en tu vida Pero eso no tiene que ver Con que tu mamá te diga Ey A la niña no se le grita No se le enalguea No se levanta la falda Aguas No No Eso no Es educación No puedes Y nos evitaríamos Diez mil pedos No Quieren conquistar a mujeres inteligentes Como estas tres que tenemos enfrente Ay Empoderadas Empoderadas Guapas Encariñadas con ellas Porque se aman Sean caballerosos Caballerosos Ya deja todo lo demás Que nos guste la figura de albañil Es una cosa Es un issue Pero que nos guste en formas Que sean albañiles A ver no De lanchero Aguaman Pescador Todo de albañil Albañil Y la otra Casi casi bajando del jet Así con el portafolio Obvio Pero no de la 4T Aclaremos Nada Estamos hablando de educación Sí Sí ya sé No pero educación no importa Y les voy a decir Yo tengo amigos también Dentro de la 4T Que quiero mucho Y que además Sé que Va a mejorar todo esto Y tenemos que Decir lo que no nos gusta Porque no nos gusta vivir así La 4T en general no me gusta No si hay caballeros Hay gente No o sea ven O sea yo con boina Cero Cero O sea cero francesa Tipo tampoco me interesa Sí se te ve bien Es que Ty me Me encanta porque Ty me ama Ay te veo bien No la neta no Ojalá lo un poquito No yo también iba a decir Que no No me gusta Es que el pelo lo trae Es que no soy yo No es que te voy a decir algo Ella lo sabe en imagen Y el pelo recogido En una mujer Que tiene una nariz Prominente Se hace más prominente Total Ya te dijo nariz No pero está padre La nariz grande es padre Un poquito La nariz grande es padre La verdad es que es mejor Yo no la veo narizona No yo creo que era en proporción De todos Imagínate Ajá ¿No? Y aparte son rasgos Que te dan personalidad A mí lo que me gustó Es que la verdad Tiene razón Todas las mujeres son guapas Todas Los hombres narizones Son muy guapas Sí la respuesta que este Cañón Sí los hombres que tienen narizota Por lo general Son de mucha personalidad Sí eso es verdad Sí cañón Sí Narizota el pelo Me encanta narizona Sí yo no tengo narizona No No yo tampoco Mi shoe de narizona Es que en general Eres como mujer sota Entonces Sí Es un mujerón Ya Edi lo dejó bien claro En cabina Pero sí Sí eres grandota Sí soy una mujer grande Es un mujerón En toda la extensión De la persona No pero te voy a decir algo Mi respeto es mi admiración Sí sí se me hace Monique Y no porque sea mi amiga Guapa Inteligente Chingona Emprendedora Arriesgada Arriesgada Inteligente Amable O sea Buena amiga Cariñosa No ya o sea O sea güey no Neta Sí Aprendan un poco Queremos Monique Pero que aprendan Monique Que aprendan porque la neta también Sí Estamos hablando de caballeros Pero también hay viejas Güey que no Que las traten como dama Eso me dijo Eso me ha hablado Monique y yo Eso me ha hablado Monique y yo Y la verdad tiene toda la razón del mundo Me chocas Les abre la puerta Cuéntaselo Una vez mi hermano estaba en casa de una amiga Escuchen eso La niña vive con su roomie Bueno estaba subiendo el súper Y mi hermano estaba platicando con la otra chava Bueno se para Y la ayuda con el súper ¿No? Mi hermano Y la chava le dice No si puedo eh No te preocupes Y mi hermano No ya sé que puedes Pero o sea Estoy aquí para ayudarte ¿Sabes? O sea Las mismas mujeres Es como de güey ya no Yo puedo Y yo soy chingona Güey no vas a dejar de ser Mujer No vamos a dejar de ser Fregona Exactamente Hay que dejarse ayudar Apoyar Hay que dejarse querer apoyar Exacto O luego piensan que las están acosando Ni siquiera las están acosando Nosotros no las estamos acosando Evidentemente Pero luego creen que sí ¿Qué crees? Yo sé que sí A veces creen que sí Yo sé que sí A mí me pasa algo muy común Llego con Con cinco maletas Al trabajo Entre que la de peinado Y normalmente Quienes son las que me dicen ¿Te ayudó? Son las mujeres Y les digo Les digo No, no, no Yo puedo Le digo Ya hasta estoy acostumbrado Me dicen No, es que te ayudo con una Que no sé qué Y le paso la más ligerita Le digo Es que si yo te dejo cargar mis maletas Me siento descaballeroso Claro Sí, es que es así Entonces este Pero es el principio básico De la educación de casa No, la verdad es que los gays Regularmente somos muy caballerosos Porque tratamos Mucho más Mucho más Mucho más Con mujeres Mucho más Y la verdad es que somos muy sensibles Al tema de mujeres Pero son más atentos Más amorosos La importancia ¿Sabes qué? Se dan Son como Supervisuales Se dan cuenta Como Como que lentos necesidades Es que tenemos la dualidad Pero Pero más allá de eso Creo que también tiene la intención La intención de querer Porque las otras tienen lo peor y lo peor Totalmente Tiene la intención Como de resolverte algo En ese momento Y por eso es un cañón encontrar a alguien Porque en tu casa Tú crees Yo crecí con caballeros Mi papá y mi hermano caballeros Exactamente Y está cañón tener ese O sea, ese patrón ¿Sabes? Porque ya no Ya no hay tantos hombres así Sí Sí, yo crecí con Yo también Las mujeres Tienen mucho que ver No, hombre Hombre, totototes Inteligentes Caballeros Que te apoyen Que no se achiquen O sea, que más Sí, que te aplaudan Que te aplaudan Sí Responsables Responsables A ver Señores Tienen un hijo Y saben qué? Comprometidos Comprometidos Responsables Tienen un hijo Lo respetan Lo apoyan Lo cuidan Es mitad y mitad Y o sea, me explico Mitad y mitad La paternidad La paternidad Exacto No importa si se separan Pero qué es eso De que se están agarrando Del chongo Con el niño No, yo sé No, antes los papás Hasta no se separaban Por los hijos Totalmente Y bueno, está bien Ahora está bien Que se separen Pero el rollo Es que ahora Los hijos se vuelven Un estirilla floja Y demandas No sé qué Y todo eso Yo creo que Sí, dejamos de ver A los hijos Como lo que son Para ponerlos como excusas Exacto Culpa de mi hijo No voy a trabajar Culpa de mi hijo Me separé Por mi hijo No sé qué Otra cosa importante O sea, ahí sí estoy de acuerdo Con el tema mujer Que por ejemplo Se excusan A veces en muchas cosas Por ejemplo Con el tema del embarazo No están enfermas No tienen nada Están embarazadas Sí, totalmente A mí eso me choca Soy mujer y estoy embarazada Tú trabajaste hasta Aliviar O sea Real Trabajé el lunes No he enfermado en nada Trabajé el lunes Tuve mis 12 horas reglamentarias De contracciones Día siguiente hospital Salí del hospital Y hasta te va mejor Y el sábado me fui a trabajar Pero no te va mejor Sí Te va mejor Te la pasas mejor El niño Te lo juro que te lee Cañoncísimo Te escucha Te entiende Y ahorita claro A mis amigas que trabajan Que son responsables Hermoso Si no, no estamos enfermas No están enfermas Obvio, cuidados normales Claro No vas a cargar un puto garrafón Claro A ver Pero Pero no están enfermas No tienen nada Claro Este, una mujer Es que también abusamos mucho De la condición Es También, los hombres Siempre, nosotras abusamos mucho Del, exacto Cuando nos conviene Cuando nos conviene Queremos igualdad de género Cuando nos conviene Queremos tener los mismos derechos Cuando nos conviene Mejor soy la niña Cuando no, mejor O sea, no Entonces también tenemos que ser como Súper Congruentes Y súper duras Con nosotras En el sentido de Es estira floja Como ellos tienen su estira floja Nosotros también tenemos que tener Nuestra estira floja Cuidemos a nuestras mujeres Cuidemos a las niñas Y vamos a una persona Solo a la calle Que es mujer Hay que cuidarla Hay que, no importa Cuidémonos entre nosotras Cuídense entre ustedes Hagamos comunidad Hagamos, ahora que hay Whatsapp Hagamos grupos de seguridad En Whatsapp Grupos de amigos También para protegernos Grupos de vecinos De vecinos Cuidemos a nuestras mujeres No puede estar pasando Que estén faltando respeto Tú también estás loco Empezamos a hablar de una cosa Y ahorita estamos a ver ¿Pero cómo nos maquillamos? Ah bueno Yo soy maquillista ¿También? Eddie tiene Veinte ocho millones En el mundo de la belleza Soy maquillista Como ustedes saben Fui diez años maquillista Estilóder Ustedes lo saben Tuve salón de belleza Sí He maquillado a Yo no sabía He maquillado a A Tutti Frutti también A todas Pero no la gaviota El señor maquilló la gaviota Cuando se acuerdan Que en este país Oye yo maquillé a la gaviota Cuando no era la gaviota Cuando apenas intentaba volar Y él cuando emprendió el vuelo Bueno ya díganle algo A su público Porque ya nos vamos Perdón que nos metimos En nuestros temas Pero miren Todo empezó por Cómo les gustan los hombres Pero fíjense No importa cómo les gusten Fíjense que sean caballerosos Y atentos con ustedes Que las quieran Y las amen Y que las amen Que las respeten Que respeten su espacio Que las protejan Todo el tiempo Es importante Sí Las cosas no vienen aquí llorando Amigas de ustedes Que iban llorando Les pegaron O porque no saben ya Cómo zafarse de él Porque es un psicópata Porque no sé qué Oigan si tienen uno de esos En su casa O sea por favor Repórtenlo Súbalo a Instagram Agarrobenme Ahí Y yo se los quito En tres segundos Ni saben Fíjense en la familia Tay es Cómo tratan los papás A ver díselos Igual un hombre Cómo trata su mamá Cómo trata las mujeres cercanas Te das cuenta Cómo te va a tratar Cómo tratan Cómo tratan Cómo tratan A los empleados En este caso Meseros En general a la gente Pero a su mamá A su mamá Que es Si tienen algo Todo así Para su mamá Es muy importante A la mamá A las hermanas A la familia O incluso Cómo se expresan De las exes Sí En caso de que Ah muy buen punto O sea Con los exes No tienen por qué Terminar Termina Se acaba el amor Hay un momento de dolor Separación Duelo Blah Pero después Tienen que volver a la normalidad Yo puedo decir Muchas cosas de esas Y luego vamos a hacer Un segundo capítulo Cuando todos estés invitados Uno tercero Vamos a hablar de los exes El próximo programa Hablemos de los exes Y traigamos exes Yo traigo a mi ex No Va Traigamos exes Traigamos exes Nombres Nombres Cero Nombres Yo los traigo acá Nombres Nombres Ahorita les paso los nombres Pero sí Creo que la relación No se acaba Creo que se muta Esa relación No, no digas nombres Porque acuérdate Que somos caballerosos Y los caballeros No tenemos memoria Se llevan muy bien conmigo O sea Yo me llevo muy bien con ellos Es el rollo Que nunca Terminas mal En el momento así Vamos Ah claro No, normal Sí Porque sabes que Justo Son caballerosos Nunca terminamos Por golpes Por infidelidad Eso es un buen punto Nunca terminamos Por desmadres Sí Porque nos pega Please No terminen por Whatsapp O sea Millenials Neta No se haces Ya dijo Millenials Oigan Les tengo que quitar el micrófono A estas gentes Porque si no No vamos a acabar nunca Pero sí De verdad Deberíamos de hacer un programa De exes Sí por favor Y con tequila De exes Marcas de alcohol Se están viendo súper lentos Pero esto se va a poner bueno Mi queridísimo Marcelo Nos comimos tu programa De maquillaje De todo Pero bueno No se preocupen Me pueden invitar a otros Tres o cuatro más Yo feliz de la vida Oye ya estás invitado Muchas gracias por la invitación Siempre nos gusta como A la oveja negra Clara La oveja negra Martes a las seis de la tarde No se lo pierdan Aquí por MoTV Y va a venir Y va a venir The White Table The White Table A partir de enero No se lo pierdan Tenemos muchas primeras En este programa Clases de política de lujo Clases de política de lujo Para que políticos Aprendan a ser políticos De lujo Ah eso está Súper interesante No tengamos políticos En pedacera En rompecabezas Tengamos políticos enteros Vean The White Table A partir de enero A partir de enero Todos los miércoles A las nueve de la noche Con estas personalidades Esta es tu casa Amo haberte reencontrado Más a final de este Estormentoso año Te amo con todo mi vida Con todo mi vida Con todo mi ser Maquillanos Obvio No no por ahí Vamos a seguir en contacto Ahí les vamos a pasar Las redes sociales De Marcelo Para que por favor Lo sigan Y lo fuercen Por favor A que comente Si tienen dudas Me dicen Y yo les contesto Que escriba Y etcétera Y por ahí Les dejamos sus datos Para que lo contacten Porque es de lo mejor De lo mejor De lo mejor Mi queridísima Ana Patricia Besos Los amo Te amo Amamos a tu madre Mamacita chula Te amo mucho Sigan todos los consejos Sigan todos los consejos De Eddy Por favor Sí De hombres Caballeros Sí verdad Sí Pero así como Si le echáramos una Un litro de alcohol Fuego Así como a polvoritos Pues bueno Esto es lo más Sin y ya saben Que estos programas Siempre son así No se los pueden perder En punto a las 8 de la noche Todos los miércoles Por MUTV Nos vemos Bye Chau